Bueno, muchísimas gracias. Creo que el trabajo es en equipo. Uno no puede finir si no tiene la asistencia de las compañeras, así que los goles son de todas. Y no me siento goleadora, somos todas parte del equipo y somos todas ganadoras. Te sentís, pero lo fuiste y lo sos, así que felicitaciones. Por otro lado, ¿cómo ves este momento del Beach Handball con un equipo de Buenos Aires en el que todas son jugadoras de selección, mayores o juveniles? ¿Qué es realmente importante, muy importante en el momento que se está viviendo en el Beach Handball en nuestro país? Sí, a mí me toca vivirlo desde la nueva experiencia, porque hace poquito que juego. Pero veo el crecimiento y estando dentro veo el sacrificio de todas las chicas, tanto de las juveniles para la medalla olímpica y de las mayores, que vienen jugando este deporte hace más de 10 años y que tuvieron también su medalla de plata en los World Games. Y el crecimiento es enorme y gracias a la gente que nos está apoyando muchísimo para que esto siga creciendo. Y ojalá que tenga la repercusión y la importancia que nos merecemos. Gisela, y te pregunto por último también, ¿cómo es esta sensación de vos me decís, yo no hace tanto que juego en esta disciplina, modalidad? Sin embargo, hay chicas que lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo. Digo, también es importante ese mix para que vayan creciendo las más nuevas. Sí, lo que hace la diferencia esa de sentirse cómoda es el grupo. La verdad que es un grupo excelente y cada jugadora que se va incorporando, que se va sumando al grupo, hace que nos ayude a crecer. Y es todo gracias al compañerismo y a la buena onda que tienen las jugadoras con más antigüedad. Anda a disfrutar, disfrutad de un poquito de la tarde, Rosarina, porque realmente está muy lindo. Ha sido un gran papel el que tuvieron aquí en Rosario. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos y que siga creciendo el Beach Humble.